Una vez ya subido al Pro Senior, el Maestro Taraceli, para cerrar junto a Norberto Boschel en un dueto. Vamos a cerrar con un dueto, vamos a luchar a Vierta Rusca y a Sebastián Alegre haciendo de Gardel y de Pera, como broche de oro, Caminito Soñado. Gracias. Leado, Caminito, Frioso, Florito y Soñado, con pañuelos bordados, vos me viste pasar. Mientras los bastos amigos presa del verano lejos, como un dulce consuelo, su verde saludo, que sigan cegar. Cruzando montes y valles, con alas venía mi pobre Carmel. Y en su carga de esperanza, las ruedas le hacían al viento la reventar. Cuando ya te la besaba, la hondura del valle, de lenta corriente, de pura con moja naciente, destuvo su impulso para no soltar. Hoy que no queda el rollito, a veces tus ojos llegues a ver mirar. Para contarle chismoso, que traigo en mi apero mil penas de amor, para no superar una cinta, que llevó escondida de lindo color. Para sus labios me ando, y para sus ojos un claridad. Y por su blanca carganta, el criollo que canta, tienes que cantar. ¡Claro, caminito criollo, florido y soleado! ¡Claro, caminito criollo, florido y soleado! Quiero yo que se asombre, cuando ella me nombre, al verme llegar. ¡Quereira lo mejor! ¡Claro, caminito criollo, caminito criollo! ¡Claro, caminito criollo, caminito criollo! ¡Claro, caminito criollo!